Carlos Vilche Ramos se expone en Marbella en el Casino, en uno de los sitios más emblemáticos de la Costa del Sol. Aquí en pleno corazón de Marbella vemos sus obras, un madrileño, pero un joven, un artista, con muchas buenas ideas y ya lo vemos por sus obras, que realmente va a ser un artista rompedor aquí con todas las técnicas. Vamos a aprender un poquito más de sus técnicas, él mismo nos lo va a explicar. ¿Qué tal? Bueno, pues bienvenido a Marbella, al Casino. Muchas gracias, buenas. ¿Cómo ha sido exponer aquí en Marbella? ¿Había hecho exposiciones antes aquí en Marbella por la zona? No, por la zona no. Se encarga mi mujer de buscarme siempre los sitios así chulos, mandar ya los portafolios, los proyectos. Esa es la que me busca los destinos, digamos. ¿Cómo definirías tu arte? El arte, lo enfoco mayormente en el arte abstracto y suelo titular las exposiciones como expresión matérica. Dado el título a todos los materiales que aplico en los lienzos. ¿Qué materiales se emplea, ya que estamos hablando de los materiales? Pues suelo usar mucho acero inoxidable, PVC, caucho compacto, caucho esponjoso, legumbres también aplico, pasta de releve, pasta de cristal, polvo de mármol y lo que encuentro también lo pillo y lo pego ahí. ¿En qué te inspiras? ¿A veces en cosas relacionadas con tu trabajo o por cosas que ves en la calle o de los sitios donde vas que viajas? ¿En qué están inspiradas tus obras? Normalmente, pues en el ánimo que tenga, si estoy enfadado o si estoy contento, pues aplico unos colores u otros. Me subo al estudio a pintar por las noches y ahí he hecho mi imaginación. Antes esta mañana me preguntaban que si pongo antes el título o pinto el cuadro. Yo les decía que primero pintaba el cuadro y según saliese buscaba un título. Y a la gente le sorprendía eso, o sea que imaginación total. Bueno, este tiene mucha armonía en los colores, me imagino que este día estabas relajado y en perfecto equilibrio, Carlos. Este le he titulado Destino porque me pareció una brújula y como muchas veces dudo de mi futuro, que me gustaría hacer, que muchas veces tenemos de todo pero no estamos conformes con nada. Y lo titulé así como Destino por buscar un enfoque profesional en este tema de la pintura en un futuro, a ver si hay suerte. ¿Cuántas obras pones en esta pasión aquí en Barbilla? Pues he traído 31, lo único que me han censurado 5 obras de una técnica oriental por conflictos con los iconos. Y me parece que han colgado 27, 27 temática abstracta y realista africano. ¿Tienes alguna preferida a que no te desprenderías de ella por nada del mundo? Esto es como los hijos, duele mucho, si te lo pagan bien duele menos, luego hay gente que te piden que se la regale y lleva mucho dinero. Los costes de producción, los viajes de las exposiciones, hoteles, gasolina, luego muchas veces no amortizas con la venta de un cuadro. El artista siempre lo ha tenido muy difícil, Carlos, así que hay que apoyarte, hay que apoyar a los artistas, que es verdad que lo tenéis difícil en esta época más. Vamos a recordar hasta cuándo van a estar expuestas todas tus obras, para que todo el que quiera visitarla, los que sean amantes del arte y le guste, que vengan a verla aquí al casino, ¿hasta cuándo? Estamos hasta el último de abril, en dos mesecitos, pueden venir a echar un ojillo e invertir en arte. Tengo clientes que invierten, pues si soy luego un Miquel Barceló, y nada, que va a tener una tercera niña que te va a comprar pañales, que inviertan. Además son muy bonitos de verdad, Carlos, enhorabuena, esperamos que sea exitosa tu exposición aquí en Marbella para que repita y vengan más a verla, enhorabuena. A ti, muchas gracias. Hablamos ahora con doña Monse San Francisco, que es la Relaciones Públicas y una de las, de los enclaves principales, con todo el equipo del casino aquí de Marbella, Puerto Banús, Nueva Andalucía. Monse San Francisco, que presenta, bueno, esta colección tan bonita de un gran artista y otras muchas cosas, una sorpresa muy interesante también, próximamente, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues bien, encantada de poder ofrecer al público marbellí y marbellero y turistas una exposición de un gran artista, Carlos Vilches, jovencito, pero con mucha proyección internacional, con un futuro prometedor dentro del mundo del arte, con muchas ganas y con mucha ilusión. Presenta una colección muy ecléctica, con muchas temáticas, con muchas texturas, con muchas formas de pintar, desde el realismo que podemos ver en África, pasando por el mundo oriental y por la situación, bastante variante y bastante diferente. Bueno, pues tenemos la suerte de tenerlo con nosotros durante dos meses hasta el 3 de abril aquí en el casino. Y como bien decía, estamos a tope calentando motores porque el sábado tenemos un gran evento y esto es la celebración del fin de año o la llegada del nuevo año chino, que es el año de la serpiente. Esto es el domingo, el día 10 entra, pero aquí el sábado a las 12 de la noche lo vamos a celebrar. Para ello, estamos trabajando en colaboración con la Asociación de Empresarios Chinos en Andalucía, con su presidenta Leticia Chen, que es la que nos ha ayudado a llevar a cabo este evento. Y al acto también asistirá José Luis Hernández representando al Ayuntamiento de Marbella, con patrocinadores que te puedo hablar desde 5J, el Corte Inglés, Banco Popular, MAFRE, es decir, que es un evento con bastante peso y al que van a asistir los empresarios chinos, el más alto nivel empresarial del tejido, o sea, el más alto nivel del tejido empresarial chino. Esperamos unos 140 chinos aquí, que vendrán esa noche. Y el evento será un cóctel típicamente español, con un cortador de jamón, con embutidos, con un grupo flamenco que tocará su guitarra y su cajón. Y bueno, pues todo esto aderezado con una decoración china, con unas chicas orientales vestidas con su kimono, con lo cual va a ser una fusión de dos mundos, tal y como se vive ahora mismo, por ejemplo, en sitios como Málaga o Marbella, además, además todos los empresarios que van a venir no solo son de la provincia de Málaga, sino que además son de toda Andalucía, con lo cual yo creo que Marbella lleva un poco la cabeza, en este caso Casino Marbella, en la celebración de este gran evento, que yo creo que va a dar mucho que hablar y va a ser un buen punto de arranque, de colaboración entre todos estos empresarios y lo que es Marbella. Que les gustan los chinos aquí, verdad, nuestro país, nuestra costumbre, hasta ellos. Bueno, me han dicho en la noticia que estaban ya criando cerdo también para los jamones, aunque claro, no va a ser lo mismo que los criados aquí en nuestra tierra. Lógicamente les encanta el jamón, es algo curiosísimo. El jamón enseguida cuando hablamos, sí, sí, jamón, jamón, jamón. Bueno, les gusta muchísimo, pero les gusta muchísimo nuestra comida. No hubo duda, en el momento que hablamos de hacer un cóctel, de que ellos querían comida típicamente española. Luego, por supuesto, todo lo que son nuestras culturas, nuestras tradiciones, pues yo creo que es que a nadie nos gusta, es lo bueno que tenemos, ¿no? Monse, ya aprovecho para preguntarte si vais a cambiar, ya que, bueno, pues ahora estamos en cuaresma, la Semana Santa, vais a tener, bueno, imagino el menú de los enamorados, seguro que sí, pero también para la Semana Santa haréis algún menú especial para los clientes. Pues mira, la verdad es que nosotros ahora, en Carnaval, sí, no, en San Valentín vamos a tener un menú especial de 39 euros, que está muy completo, con vino, con todo incluido, o sea que va a ser una, yo creo que muy completo y muy bonito, y muy delicioso, sobre todo sabroso, y luego, pues como siempre, a finales de marzo, haremos el cambio de temporada. Como este año la Semana Santa cae un poquito temprano, yo no sé si nos dará tiempo a hacer el cambio de temporada antes de Semana Santa o lo haremos después. En cualquier caso, siempre vamos adaptando lo que son los platos del día a la temporada, ¿no?, dependiendo de los productos que más hay. Y luego, como tenemos tanto lío con el póker, pues nada, poco a poco también ir adaptándonos a, bueno, pues todos los eventos que vamos a tener, nos vamos a ver mucho, ¿eh?, esta primavera. Eso, seguiremos siempre que nos convoquemos. Enhorabuena a todo el equipo del casino, que sois únicos en todo lo que organizáis y lo bien que lo hacéis. Gracias. Muchas gracias a ti, feliz año de la serpiente a todos. Feliz año de la serpiente. Gracias.